Música Hace ya unas semanas el Presidente de la República como Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura convocó precisamente a ese órgano a una reunión, a una sesión donde se discutió la parte del reglamento, un nuevo reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura que establecieron que no se va a aplicar ahora sino hacia el futuro para la próxima convocatoria y también se aprobó hacer, valga la redundancia, la convocatoria para la sustitución de los últimos cinco jueces de la primera generación que ocupó el Tribunal Constitucional, entre ellos su Presidente Milton Ray Guevara. En este proceso pues el Consejo Nacional de la Magistratura se ha abocado a hacer esa convocatoria para sustituirlos. Ustedes recuerdan que Milton Ray Guevara y los otros magistrados fueron elegidos por 12 años, esto ocurrió en el año 2011 y una de las dinámicas que se utilizó en el Consejo Nacional de la Magistratura precisamente era para que esa primera sustitución no ocurriese de todas las personas al mismo tiempo, entonces fueron estableciendo los momentos, los plazos, algunos fueron elegidos a 12 años, otros a 8 y los otros a 5, ahora si mal no recuerdo, ya han ocurrido dos etapas de sustitución y en la más reciente se eligieron cuatro jueces y todos fuimos parte de él. Ahora el nuevo Consejo de la Magistratura, las personas que están llamadas a ser sustituidas y es parte de lo que el llamado que ha hecho el Presidente de la República es Milton Ray Guevara, para ponerle a la gente que puedan recordar o tener fresco en sus mentes quiénes son las personas que van a sustituir el Consejo Nacional de la Magistratura, don Milton, todo el mundo lo conoce, que es el Presidente del Tribunal Constitucional y es la voz autorizada, ha sido la voz autorizada del Tribunal Constitucional para hablar en ese sentido, pues su trayectoria, los años en el sistema, en el ejercicio del derecho y también lo que ha tenido al frente del Tribunal Constitucional, que le ha tocado organizarlo y ha tocado llevar, digamos, esa estructura dentro del sistema, pues es una de las personas a las cuales se tendrá que sustituir. De hecho, el Consejo ahora también deberá definir, no sé si dentro del reglamento está establecido, porque no lo hemos visto, pero sí, cómo va a ser o quién va a ser el Presidente, si será de esta nueva camada que van a elegir ahora o si saldrá dentro de los otros jueces que ya forman parte de ese tribunal, que a partir de ahora estarán por un periodo de siete años, si mal no recuerdo, de acuerdo a lo que establece la ley de manera esencial. Ya no son doce años, como ocurrió con Milton, vuelvo y les reitero que esto se hizo para que al momento de hacer las sustituciones se fueran haciendo de manera paulatina, es decir, que a medida que van saliendo jueces, quedan otros jueces más a lo interno del Tribunal Constitucional y así entonces va ocurriendo la sustitución. Además del magistrado Milton Rey Guevara, también está a ser sustituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, Lino Vásquez, que es otro de los jueces al que el tribunal tendrá que sustituir. Ahí podríamos abrir el enlace que compartimos, donde están todos los jueces, así lo vamos viendo de manera en línea, porque está dentro del orden del Tribunal Constitucional y un poco para que la gente, normalmente las personas no ven a los jueces del Constitucional. Y ahí lo están viendo en sus pantallas de manera muy específica. El magistrado Milton Rey Guevara, que es una de las personas que será sustituida. Luego está Rafael Díaz Filpo. Le sigue Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Justo Pedro Castellano Curi. Estos son quienes el próximo 27 de diciembre cumplen 12 años de haber sido electos en el Consejo Nacional de la Magistratura. No, no tenemos que subir, solamente son los primeros cinco. Ya los demás sí fueron renovados recientemente. Entonces, este es el pleno completo del Tribunal Constitucional, pero los primeros cinco que aparecen en la imagen son los que van a ser sustituidos en esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que ha hecho el presidente de la República. En ese sentido, hasta el día de ayer, y ahora podemos irnos también al tuit, la página, no tuit, porque ahora es ex, entonces tenemos que estar lidiando entre ex y tuiren, que es el antiguo tuiren, que tiene que ver con la lista de quienes se han postulado para sustituir a estos cinco magistrados. En principio, la convocatoria estaba prevista para que se suspenda, para que cerrara en el día de hoy, pero precisamente el día antes de ayer se hizo la convocatoria. No les abre el enlace. Tendríamos que hacer el intento. Es una serie de tweets, un hilo de tweets que están contemplados ahí, pero podemos poner las imágenes, digamos, de apoyo en los que les voy leyendo quienes aparecen en la lista de los que se han aplicado para sustituir a los jueces del Tribunal Constitucional. Hasta el día de ayer, que fue la más reciente actualización, habían 71 personas que se habían postulado. En los primeros días eran muy pocos, de hecho, creo que por eso el Consejo decidió extender la convocatoria, el plazo, para presentarse o postularse para juez del Tribunal Constitucional, porque fue muy tímida. Eso suele pasar. El dominicano siempre espera al último momento. No, no, no me voy a anotar. Voy a la última hora, a ver quién me va a postular. También hay instituciones que han depositado, pues, la lista o quienes están apostando para que sean jueces del Constitucional. Pero de momento, me permito leerles, el primero que depositó fue Rafael Ciprián Lora, que es un juez, el magistrado Ciprián. Luego está Dalia María Félix Ramírez, Pedro Antonio Mateo Inver, Yoaldo Hernández Pereira. Número 5, Fanny Manuel González Castillo, Sara Altagracia Veras Almanzar, Miguelina Ureña Núñez, Ana Luisa Arciniega Montilla, Marco Antonio Cruz García, Máximo Ramón Castillo Salas, Sonia Altagracia y Ciano Herrera, Juan Bautista Castillo Peña, Suinda Jazmín Brito Hernández, Juan Francisco Errán Guzmán, Amaury Antonio Pimentel Fabián, Sonia Argentina Díaz y Noa de Sánchez, Ibix Xiomara Santiago Ferreira, Elemer Tibor Bolsos Rodríguez, Argenis Garcías del Rosario, Daira Cira Medina Tejada, Juan Antonio Mateo Ciprián, José María Vázquez Montero, Araceli Altagracia Fernández Estrella, Teófilo Andújar Sánchez, que este también es juez, que fue juez de la Cámara Penal del Distrito Nacional, ahora está en la Corte de Apelación, Francisco Emilio Concepción Acosta, Alexis Andrés González Geraldino, Ramón Manuel Herrera Carbucia, que también el magistrado Carbucia es vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, todavía no se ha podido abrir el enlace, perfecto, estamos haciendo para presentarles el enlace, recuerden que esto es en vivo, entonces estamos en la página del Consejo de la Magistratura, pero le decía que el magistrado Carbucia, si mal no recuerdo, fue una organización, el que la postuló, pero el magistrado Carbucia es el vicepresidente, o el primer sustituto de presidente, creo que así se dice, de la Suprema Corte de Justicia, Bernabé Moriseta Fabián, Eduardo José Sánchez Ortiz, Juan Bautista de la Rosa Méndez, Carmen Estela Mancebo Acosta, Juan Manuel Morel Pérez, Juan Manuel Martín Garrido Campillo, Rafael Armstrong Baez García, Félix María Atenas de Sosa, Erick José Hernández Machado Santana, José Benjamín Rodríguez Carpio, Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, este también es juez de la Suprema, Manuel Aurelio Hernández Victoria, Amauri Amílcal Reyes Torres, Claudio Aníbal Medrano Mejía, Domingo José Rosa Pereira, Julio César Madera Aria, Raimundo Jan H. Álvarez, Madera Aria era juez del Tribunal Superior Electoral, Dulce Josefina Victoria Yepp, también Dulce es magistrada, Ramón Aristides Madera Aria, hay muchos jueces, Julio César Araujo Díaz, Ramón Horacio González Pérez, está Ademarro José Núñez Muñiz Mena, es el número 50, estamos en el número 50, señor director, para que la gente pueda ver en el tweet, 51, Cristina Pineda, 52, Antonia Josefina Grullón Blandino, Rafaelina Peralta Arias, María Altagracia Batista de Montaz, Joaquín Joanny Elizabeth Castillo Savary, Wilson Francisco Moreta Tremolz, Daniel Julio Nolasco Olivo, Mary Laine Collado Tactuc de Cid, Román Arturo Berroa Isiano, Carlos Eduardo Taveras Guerrero, Catalina Ferreira, Henry Rafael Tejera Díaz, Juan Bautista Cuevas Medrano, Águeda del Carmen García Contreras, Miguel Antonio Encarnación de la Rosa, Héctor Ramón Vargas Gómez, Frank Reinaldo Fermín Ramírez, Ramón Antonio Hernández Domínguez, Yocabri Morales Castillo, esa también es jueza, fue presidenta de la Asociación de Jueces, Pilar Antonio Rufino, también jueza del Distrito Nacional, Enemencia Santos de los Santos, son 71 en total, lo que hasta el momento se han inscrito para ser parte o participar de esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que reiteramos, se ha extendido hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre es la fecha tope para todo aquel que quiera postularse o al que usted entienda también que se pueda postular para ser juez del Tribunal Constitucional, pues entonces es el momento adecuado para hacer la postulación. Luego de esto, también el Consejo de la Magistratura da plazos para que si alguna persona tiene una objeción hacia alguno de los inscritos, también es el momento de presentarlo. Es decir, es parte de la dinámica, recordamos muy bien todas las escenas en el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo cuando la situación de doña Miriam Germán, que era jueza de la Suprema, y la situación con el ex procurador Jan Alain Rodríguez, pues todo el mundo prestó un poco más atención de qué ocurre y qué cosas ocurren a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura, y la gente sabe que igual puede plantear sus objeciones y que esto es tomado en consideración por los concejales, que es lo que manda la ley y es lo que prosigue en este tipo de casos. Así que, de manera muy específica, reiteramos que el Consejo ha extendido el plazo para que quienes estén interesados, porque estamos hablando de materia constitucional, aspectos fundamentales, el derecho fundamental, que es lo que prima, sobre todo en la interpretación de la Constitución. Están viendo la pasada conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, en esto solamente cambia de que ya no va a estar Eduardo Estrella, que creo que es la única persona que ya no está porque no es presidente del Senado, entonces ahora lo ocupará el nuevo presidente del Senado y los demás miembros ya siguen siendo los que pertenecen al Consejo Nacional de la Magistratura. Hacemos otra verísima pausa, señor director, y al regreso entonces tenemos más contenido. ¡Gracias!